Nodal dedicándole canción a Ángela Nodal dedicándole esta canción a su amada esposa Ángela Aguilar como ya vimos normalmente en otros días pasados en donde Cristian cuando estuvo interpretando esta canción llamada Brillas que muchos sabemos a quién Cristian se la estuvo dedicando obviamente a su queridísima esposa y cada que canta Cristian Nodal esta canción en uno de sus conciertos sabemos que esa canción va dedicada para su amada esposa así que vean con tanta ternura, con tanta emoción, con tanta felicidad Cristian Aguilar cantando esta canción que fue dedicada para su esposa como ya lo había dicho en un live cuando estuvo en streaming acompañada obviamente de su esposa Nodal dedicándole canción a Ángela Un 80g. 1. 2. 2. 3. 3. 5. Nos hicimos solos y hacer noción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!